hola que tal sean bienvenidos a otro vídeo más para el canal el día de hoy voy a enseñarles cómo hacer un rostro de la manera en la que yo lo hago es una manera bastante sencilla y no entro tanto en detalle quédate para ver el resultado lo único que necesitaremos para empezar a practicar un rostro va a ser una plastilina de cualquier color en este caso yo tomé la plastilina color piel ah 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!